¿Qué es lo que nos paramos con personalidad? Yo creo que estamos a muy buen tiempo y lo mejor es que está en nuestras manos, sabemos que nos quedan algunos partidos en casa que tenemos que aprovecharlos y en la medida que ganemos estos partidos va a ser la posibilidad de poder estar en la liguilla. No podemos culpar por culpar, yo creo que fue un sector de la afición, no sé si de Pumas, no sé si de León, yo la verdad estaba jugando, yo no escuché absolutamente nada. Pero bueno, si van a culpar, pues tienen que ser específicamente bien. Yo creo que esta es una institución importante, de las grandes en México y con valores, con grandes valores, porque atrás nos respalda una universidad. Entonces yo creo que nosotros debemos estar tranquilos en ese aspecto. Siempre ha aportado Pumas a través de la historia, jugadores a la selección, pero creo que ya tiene un buen rato que no voltean para acá. Ciertamente tiene un muy buen rato que no voltean para Pumas, no lo sé por qué. A nosotros no nos queda más que seguir trabajando y solamente en base a resultados y en la cancha es cuando van a voltear y mirar a Pumas.